Rosco poniendo en lo más alto Y luego, ¿saben qué es el partido? ¡Arranca! Ya juegan Naranja Mecánica Versus el cuadro de... Cerca lo tiene Castro García Levante el centro ¡Cuidado! ¡Está golazo! ¡Gol! ¡Santiago Bueno! ¡Gol! ¡De Naranja Mecánica! ¡Pone la primera! ¡Pelota parada! ¡Ellos lo saben hacer! Vamos a ver Arroyo Frente a García Arroyo Arroyo Ponga la pausa Arroyo Arroyo el centro ¡Gracia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Naranja Mecánica! Atentos Aparece Toret Pelota larga con Domínguez ¡Gol! 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 Soberbio gol y que se lleve como el jugador del partido Nada que hacer, termina así, señor.